Un día completo con piscina incluida en la azotea de un hotel. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? No me he venido a pasar el día. ¿Ya has venido solo? Sí. Tenemos que labrarnos. Gírate, 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 gírate. Pequeñas coincidencias el miércoles a las 11 menos cuarto. Y ya disponible en A3 Player Premium.